Ahora si, estaba viendo pornos, le trabo la maquina y me esta diciendo que fue en soledad No quiere perder el video Claro, no quiere perder el video que se lo habré desgrabado Los tags, los dejo cargados para mañana ver la pelicula entonces me dijo eso Pero cosas que pasan, seguimos acá con el usuario escucha Sabe que se trabe, porque todo el polno... Sale en vivo Si, pero no, estaba descargando, ellos se descargaron, se corto el internet Y después se puede seguir descargando solo Dije si, no se hagan problemas, dejamos a You Don't Dole Dejamos a You Don't Dole, ahí se descarga el toque, después no hay problemas La gente que quiera ver porno me llama a mí, tengo 45 millones de horas guardadas en la compu Las mujeres no ven porno, ¿verdad? ¿Las mujeres? ¿Cómo? ¿Las mujeres ven porno? No Las mujeres ven porno Las mujeres ven porno, me acabas de mentir, una gran mentira Vamos a desmitificar a las mujeres que dicen que no vemos porno Porque las mujeres ven porno Y yo no sé por qué ¿Cómo consumo porno? ¿Alguna vez viste porno? Si, viste alguna vez porno Si, sí, viste Pero no No quiere decir que consuma, que vea todos los días No, bueno Tampoco está hablado del bici Por lo menos no No está hablado de un bici No está hablado de un bici No, obviamente tampoco es nosotros sencillo Que nosotros toquemos todos los días Nos levantamos tíos 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 con buenas jornadas Pero una vez a la semana Cambiando el género No, no, no No, no, no Fuera el género No, no, no No, para ver un videíto que te pasa a un amigo Mira esto, mira aquello Mira que buena es Pero así Pero no te da No te da No, no me da No, sí Nos cuenta buena peli Y es porno Y buena peli porno ¿Está todo bien? No sé hasta qué punto, depende Es una trama ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a las mujeres no les gusta el porno? No, no No te estoy diciendo que tengo algo contra las películas esas Ni unas nombres ¿Te diste cuenta? Sí Es un tabú Imagínate Compré aquella mina, bolé No dice chapar No dice porno Y bueno, es lo que hay Leo ¿Qué querés hacer? Mira, y vos querés que me meta ahí, bolé Todavía estoy viendo bien, ¿por qué? Leo Siempre cabido Ah, está bien Es verdad, está bien Está bien A mí mi mamá me dijo Mira, el día que te junté con una mina Que no diga la palabra porno No, no Alejaste Bueno, listo Yo, yo, yo Bueno, para la gente acá que se siente ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a contar a la gente que se siente en el radio Acá estamos hablando con porno Sí, estaba viendo porno